Hola, ¿cómo andan? Bien. Bueno, mi nombre es Maximiliano, ¿sí? Hola, que no se conocen. Soy un entrenador en el San Matrix, que por hoy en el propio partido, ¿sí? Bueno, me voy a dar la bienvenida a Uruguay y obviamente a la cancha. ¿Discutaron? Sí. ¿Con frío? Sí. ¿Con frío? Bien. Bueno, quería primero que nada agradecerles por venir, darles la bienvenida, obviamente, como ya dije. Agradecerles a las chicas de Diving, que nos salieron a la cancha y, bueno, por compartir el tercer tiempo acá, en la Argentina, en las chicas. Muchas gracias. Bueno, a los San Matrix por venir, obviamente. Y ustedes, bueno, darles lo mejor, que se sientan como en su casa y que puedan disfrutar de la estadía acá, ¿sí? Muchas gracias por todo. Y vamos a hacer la entrega del premio correspondiente al Club Camioneros por salir campeón del Miraculá. ¡Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale campeón! 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 Quedan pendientes, cualquier vez que quieran venir, desde ya son bienvenidas, ¿sí? Y bueno, la idea también de nosotros poder, este es un viaje para allá, poder disfrutar de las situaciones y van a hacer estos encuentros que sirven y suman mucho para, no solo a nivel deportivo, sino para el nivel grupal, ¿sí? Y bueno, para que podamos ir cuanto antes. Bueno, sí son bienvenidos, obviamente. Ya están invitados. Mica, la capitana. Primero que nada, les queríamos agradecer el crecimiento y la buena atención que tuvieron. Como dijiste, estaban más que invitados a ver su club, para conseguir la oportunidad. Más que ya de los contadores, son los últimos. ¡Tenemos una gran oportunidad! Bueno, gracias. Gracias. Maravillano. Gracias. Me agradezco. Gracias. 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 Gracias.